Bueno chicos, este... ...es un poco más... ¡Suscríbete al canal! 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 Quintas Quintas Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos la gasolina de la carrera Porque yo utilizo simplemente el mismo setup Ahorita no tengo bastante actualizado lo de los setups Creo que esta ha sido mi vuelta más rápida en todo iRacing En este Spaproco Champs Pero bueno, el proceso es todo bien Y lo hice a tiempo, la verdad lo hice a tiempo Da tiempo para dos vueltas, pero bueno, vamos allá chicos Y a ver como nos va Ok, tengo, ¿cuánto gasolina? Ok, 20 litros, nos da para llegar y un poquito más Mi gato anda acá Y no quiero tomar mucho riesgo en la primera curva Seguramente me pasen algunos Porque tengo un rear wing bastante elevado, bastante agresivo En aspectos de downforce No tengo muy bajo ni muy alto, está normal Pero está un poco más de... Lo tengo más para que tenga garrie, para que tenga más control Pero bueno, vamos a ver como nos va Y bueno, good luck everybody Bueno, deseando suerte, hizo una muy buena vuelta y vamos allá Esto empieza en un minuto, bueno Mi botellita de agua está aquí Bueno, ahora seamos El error que había hecho antes en la última carrera que les voy a comentar ahorita Ese empieza en neutral Eso no lo hagan chicos No es este... No, no es... No es carrera neutral Se empieza en primera, primeramente Bueno chicos, vamos a ver como nos va Eh, desmenso arte Y... A ver como nos va Esto me ha empezado en poco, 20 segundos Fuel... Voy a quitar las... Eh... Ese JP Forster me está dando miedo eh, porque dice... Dice que nos va a pasar... Ah, está 18, está bien Que nos va a pasar todos turno 1 Ha... I discovered the origin... Eh, que no... Que no es nada Vamos chicos, suerte ¿Qué estáis en el setup? No, 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 bueno, of course Green, green, green Vamos Cat, right Ah, ya hubo choques atrás Ya hubo choques Ya hubo choques Bueno, nosotros estamos bien acá adelante Yo me la tomé relajada, mentira Relajada Y bueno Ya andas frías de todos modos O sea que... Car right Barciobre, jucotá Barciobre, chocodá Me está distriendo el gato Está comiendo en la recta, come en la recta Es normal, es normal Siempre pasa, voy a tomar el interior Me defendí bien, me defendí bien Yo elegí su espacio, tiene espacio de sobra Me defendí bien, me defendí bien 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 No creo que siga así como nunca Si sigue así de agresivo no creo que acabamos la carrera No voy a hacerle perder tiempo, me voy a... Y detrás está queriendo lanzar y la verdad no me gusta nada Me defendí bien Me defendí bien Uf, 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 uf. Recuerda todo. Ah, me pase, me pase. Le voy a pedir perdón. La verdad, sí me pase en la venta. No vi el punto, fue nada. Oh, hey. No vi para nada el punto, para nada, para nada. Uff, casi me lleva, casi me llevo, ay wey, casi me llevo, que suerte este video. Que suerte he tenido, ay wey, que suerte he tenido, ay wey, hemos tenido solamente unos soft tracks, por lo que me pasé frenada, muy flexible pero espero no tener mas en toda la carrera. Gracias. 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 La madre. ufff. Left side. Clear. Se pasó a frenar. Ah, bueno. Ya nos agarraron el de atrás. Es lo bueno que espero que... 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 monta. ¡Mantame... no... se me no me miro. Mata, güey Ok, yo salí primero, déjame, déjame Nice, nice, nice Son esas peleas las que me encantan y por las que podré ir Esas son peleas ¡Oh! 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 Quiero pasarlo y tomar una gran ventaja sobre él Déjame agarrarlo No ¡No! Clear on the ride Sorry I'm sorry No ¡Oh! 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 Ahora vamos a pelear este y yo y este no nos va a ir ¡Oh! ¡Oh! No 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 me la puse difícil, no sé si me dejó pasar o no me la puso nada difícil Ahora aportadas por el de adelante Helio, helio, helio Espero que no me... No intenta de nada extraño Helio Últimamente estuvo aquí, ando de frenada en el de adelante Le recorté un poquito aquí No tengo rebuff Pero igual aún así voy a intentar esto Me mata, me mata en la recta Me mata Y aparte abajo no es que reír 2,2 2,2 Piazame esta gente Deja a ver si no puedo quitar esta parte No, no puedo quitarla No puedo quitarla Fuck O sea con todo con ese win Por algo es el tercero ¿no? Porque va más rápido el cobre No puedo quitarla No puedo quitarla vueltas perfectas son las que tengo que hacer porque en la recta me mata empezamos a 2,2 vamos a ver cuánto terminamos 2,3 2,4 2,5 2,4 no me mata me dice ya 2,4 no ya no 2 vueltas pero no si es más rápido es verdad lo imposible no me mata 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 Solo ya que asegurarse que te traje el mismo sargancito ya que hay 2 latas de fuel 3.6, no, ya no. Bueno, el podio se nos fue. Oye, ¿y qué? ¿Qué le hacemos? Los dos de atrás se van a estar peleando, ya no me alcanzan. Ay, Dios mío. No me voy a perder las esperanzas. No me voy a tratar de seguir con todo. Y sí, lo que dije, ya no he tenido más abstracts. Sobre primero. Lo del I-Rating, lo que me va a subir bastante. Y espero que me suba unos 40. Ahí, el I-Rating. Lo del I-Rating. Lo del I-Rating. Lo del I-Rating. Lo del I-Rating. Mi-Rating. Vamos a correr. M Agregar. Ya me estoy llorando relax Tengo con mucho orgullo esta corta posición La verdad no sé si me tocó si el de adelante nos contó un x4 por el toque que tuvimos Que no creo la verdad Bueno chicos por esto fue todo espero que les haya gustado Nos dejen sus likes, comenten, suscribiros y nos vemos a la próxima Chao chao